Hola, me llamo Ramiro Ferreira, bueno yo entré en un IES, un amigo me lo recomiendo, entré y la verdad estoy muy satisfecho, es una muy buena organización, los profes muy atentos, y bueno, me encanta, fue una experiencia increíble, ahora un proyecto, va a ser seguir estudiando en la universidad, y bueno. Antes nací, como experiencia, tuve una excelente experiencia, me sentí muy acompañada por todos los directivos, las profesoras, siempre, todo el tiempo acompañándome, todo el tiempo, me sentía cómoda, y a futuro, tengo pensado seguir estudiando. Hola, soy Juan Pablo, yo soy el compositor, y creo que esto es el proyecto de IES, para poder terminar mi seminario, bueno, gracias a todos los directivos, y bueno, a nuestras horas, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, súper recomendante.